QM sigue cerquita de la actividad playera y fíjate vos que nuevamente contamos con la presencia de Jessica Sirio que está promocionando sus productos de Vinny Sun, la barrita de cereal, los productos de belleza y lo que viene a hacer es al parador hacer un poquito de actividad física con la gente para mover las cachas Ven y seguime y vamos a ver con que nos encontramos Es muy divertida ¿Siguió a Jessica Sirio y a Juan en el programa El Bailando? Sí ¿Qué es lo que más le gustaba de esta pareja? Su sinceridad, su espontaneidad Y de esta clase además divertida, ¿cómo le ve a Jessica Sirio como profesora? Muy buena Bárbara, buena onda tiene ¿Qué es lo que más le gustaba? Sencilla ¿Pero a ver, usted me dice sencilla a ella porque le estuvo chumiendo el maquillaje, el look o me habla como docente? No, no, como docente, ella como persona, es sencilla Mucha fiesta, mucho para bailar, para venir a disfrutar ¿Cómo es Jessica como docente? Contame Muy buena, muy buena, estamos aprendiendo mucho Hola para QM, vamos a hacer la clase con vos Hola a toda la gente de QM, ¿cómo va? Vamos, ¿te salimos? ¿Listo para hacer la clase? Dale, ponla de acá Dale Yo te sigo No lo voy a integrante, eh Téngame paciencia Sí, te tenemos paciencia No, baila, baila, baila Acá, filmamela, que se pongan las pilas con los pasos Todo este cuerpo en movimiento, así que mirame, eh Dale que ya la llevo a Jessica Ah, me encantó Bravo, bravo, bravo Increíble, eh QM Tenemos en exclusiva del escenario Los pasitos de Jessica Ciro para estar en forma, eh Para el verano, nada más y nada menos Desde el escenario del parador de la costa ¿S transpirado? uvisteis Siem T Olá ¡Gracias!